Cansados de no ser escuchados por la autoridad municipal, los pobladores de la urbanización Los Ángeles de la ciudad de Juliaca denunciaron que el lino carcausto vecino de la zona tendría rellenando una parte de la afluente del río Torococha con materiales que sacaron del calle Piero Lai utilizando volquetes de la obra. Usted me había indicado que ya nadie tenía que rellenar, pero mira acá han avanzado bastante en el relleno. Lo que está plano, ahí es todo lo que han rellenado. ¿Dónde puedo ir a hacer mi denuncia? Me voy directamente a mi ingeniero. Mire, ve, prácticamente lo van a cerrar el río Torococha y mi propiedad va a ser muy perjudicada, ingeniero. Es el bolquete que está cargando para los ángeles, de estar rellenando a los que está el total, ¿no? Porque a nosotros, la verdad, nos perjudica. No sé, alguien le está haciendo rellenar ahí. Ese es el bolquete y el cargador de la calle Piero Lai, entre avenidas y Pongalación. Le está sacando. Mira cómo está cargando. Ese desmolde le están mandando a los ángeles. A este, ¿no? Que es total. Es uno de los ángeles. Ya, es el cargador. Todo este tipo. Entonces, acá había sacado el resto. Le dijeron pierda. Titupa hasta Circunvalación. Se indicó que además el denunciado tendría más de 220 lotes y el municipio calcetero ya habría dado visto bueno para su habilitación urbana. Todo ello con la anuencia de algunos funcionarios de la comuna. Unirse. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.